Normalmente, cuando nos encontramos con una persona y que esa persona no tiene las mismas ideas, optemos tratar de cambiarle las ideas, cambiar los planes. ¿Qué es lo que hacemos? Primero tratamos de cambiarle qué? Cambiar la mente. Solo primero se nos viene a la cabeza tratar de cambiar a la mente, discutir con esa persona, ver, mostrar, llevarle a esa persona que vea lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es generando mayores defensas en la persona, porque se siente como que estamos penetrando en su interior, estamos penetrando en ese control que ellos tienen, no lo tienen más, porque nosotros estamos haciendo un trabajo que es errado. Mucha gente cree que persuadir es empujar, puede influenciar, empujar, es decirle, repetir tantas veces hasta que la persona lo crea y no es así. Déjame que te muestre cuáles son estos puntos, los puntos claves que vas a entender, que vas a ver en toda persuasión para obtener mejores resultados en toda tu negociación. Te muestro esto porque acá tenés comprender, planear y cerrar. ¿Qué es lo que son? Todas las personas naturalmente tercas, obviamente, lo primero que hacen es resisten a esa influencia. Pero si yo utilizo la empatía para comprenderlo mejor, para estudiarlo, para saber mejor de ellos, esta persona va a bajar las defensas. Tenemos que comenzar con el intento de reducir la resistencia, de alimentar, ¿no es cierto? Que la tendencia defensiva baje, no suba. Si yo empiezo a tratar de cambiarte la mente, a discutir directamente lo que estoy generando, es problema, es que la otra parte no se siente cómoda. Entonces, busca eso, busca entender, discutir con seguridad, ciertas distintas partes, que la persona no se dé cuenta y que empiece a pensar en términos propios, los intereses, las opiniones. Por eso estamos utilizando empatía. Estamos utilizando empatía, estamos utilizando historia para que comprendas, para que veas, ¿no es cierto? Cómo viene desde otro punto de vista y lo que estamos logrando. Te vas a dar cuenta que a medida que vos alteras esos, el estado de ánimo y la actitud de ellos, ¿no es cierto? Vas a trabajar mejor con qué? Con las emociones. Vas a comprender, vas a estar influenciando en forma eficaz ese estado de ánimo y esa actitud. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando influenciar con eficacia esa parte y, obviamente, algo que nos convenga que lo tenemos. Por eso, yo te muestro acá, en la empática historia persuasiva, te muestro cómo vamos a comprender, vamos a planear y vamos a cerrar. Vamos a utilizar estos tres pasos, estas tres etapas de la negociación. Toda negociación tiene tres etapas. La preparación nos sirve para muchas negociaciones, ¿no? Y a medida que estoy haciendo y estoy negociando, me preparo más porque estoy aprendiendo más sobre eso. Entonces, en la mesa, ¿qué es lo que pasa? Comprendo, planeo y cierro. Pero no voy a comprender qué es lo que hace la gente. La gente normal va, no va a comprender lo que van a hacer. Van a cambiarle las ideas, van a cambiarle la naturaleza, van a cambiarle, van a discutir directamente, van en vez de alterar el estado de ánimo y actitud, lo agitan, lo ponen nervioso, trabajan de forma tal que esto no es comprender al otro, es que que te comprendan a vos y eso es el peor error. Creemos que en la mesa tenemos que ir a que ellos me entiendan y no es así. Lo primero es ir a entender al otro. El que entiende al otro primero es la persona que tiene la ventaja competitiva de ganar la negociación. Pensá, pensá con quién has cerrado y te has dado cuenta que, wow, yo entendí muy bien lo que ellos querían, por eso tenía la posibilidad de cerrar profesionalmente la negociación. Acordate, tenemos que liberar toda actitud defensiva de tu parte, liberala, ponete en cambio, ponete, relajate, hace en forma genuina, a entender al otro, ponete en una forma positiva, ¿cierto? Empezá a comprender, empezá a ver, utiliza empatía, la empática, historia persuasiva, te va a dar ese poder de entender, ese poder descubrir al otro. Entonces, si sigamos pensando en eso, eso es lo que más nos va a ayudar. Tengo que lograr esa diferenciación y esa diferenciación la voy a lograr como, aprenderás como líder. Como líder, ¿qué es lo primero que haces? Entender a tus, a la gente que te sigue, ¿cierto? Tenés que buscar, tenés que buscar mejores medios, tenés que buscar mejores direcciones, tenés que ser consistente, establecer un tono de voz correcto, a través de actitudes, a través de formas. Todos esos pequeños están acá en Nunca temas negociar, en mi libro Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a entender, a comprender, a ver cómo estamos trabajando y cuáles son las mejores formas de trabajar y obtener mejores resultados. Este libro está en Amazon. Te aconsejo que lo busques, vas a tener un curso, acá adentro, tenés un curso, tenés algo donde tenés un login especial para los que tienen el libro y los invitamos todos los meses a tener una reunión conmigo, donde vamos dándole todas las autorizaciones. Tenés más de mil videos en YouTube. Te digo porque te va a servir, no hay nada más importante que ser un buen negociador, defender tus intereses de tu familia, ¿cierto? De tu empresa, de tu comunidad. Entonces, cuando estamos acá, ¿no es cierto?, vemos esa dirección y podemos establecer un tono correcto, ¿no es cierto?, a través de qué, de la actitud, a través de la empática historia persuasiva, a través de la ética de trabajo. Vamos a adquirir tonos a través de saber persuadir, vamos a adquirir distintas cosas. ¿Por qué? Porque en toda negociación hay como una guerra psicológica. Hay una guerra psicológica donde tenemos que tener cuidado, donde queremos entrar, donde queremos hacerlo de forma tal de que podamos ganar y no desperdiciemos energía. El hecho está en no desperdiciar. Acá estamos, te estoy enseñando esto para que veas cuáles son esos puntos, para que no desperdicies energía, no estemos desperdiciando energía, que tiene un costo alto y la probabilidad de obtener un acuerdo bueno, cuando realmente no está ese acuerdo bueno, es nada. Entonces, lo que yo te quiero invitar, que pienses tres preguntas. Pongamos tres preguntas que te hagan valorar si esto realmente, lo que estoy viendo acá, es lo que quiero lograr, es lo que estoy interesado, es lo que me va a beneficiar a mí, a mi familia, a mi empresa, a mi comunidad, ¿no? Y entendiendo estas tres partes, hay otros videos sobre estas tres partes que te voy a invitar a verlos, pero yo lo que no quiero que te olvides es que cuando alguien te ataca, vos no podés evitar que alguien te ataque, pero lo que vos sí podés hacer es no enfrentarte, no atacarlo, no malgastar tu energía. Y muchas veces nos pasa, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, creemos que si alguien me ataca, yo tengo que atacar. No desgastes energía. No vale la pena liberar una guerra, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los oponentes no van a ser alguien que yo quiera convencer. Y fundamentalmente, durante la negociación, hay momentos en que puede generarse eso. Vos mantenete al margen de eso, mantenete. Las tres preguntas que yo digo, ¿vale la pena la recompensa? Estamos poniéndonos así esto, en una negociación voy a invertir recursos, ¿vale la pena esta negociación? ¿Vale la pena comprender, planear y cerrar? ¿Vale la pena, no? Entonces, ¿vale la pena esta discusión, esta guerra, esta tensión que estoy generando? Muchas veces, en muchas negociaciones está, entonces, eso es lo que yo quiero ver. Porque hay una resistencia del otro. Y si yo empujo, empujo, vale la pena empujar. No. Vale la pena que si yo trato de bajar la resistencia y no las baja, ¿no es cierto?, no puedo, la tendencia defensiva no lo puedo bajar, no puedo alterar el estado de ánimo, vale la pena seguir en esta discusión. Son preguntas fundamentales para lograr un buen acuerdo. Y, ¿no es cierto?, la tercera es, ¿lucha contra este oponente hará algo de mí? ¿no es cierto?, ¿qué hará de mí? ¿qué me va a pasar en esta lucha? Porque muchas veces nos enfrentamos sin darnos cuenta de que yo me estoy enfrentando con este cliente y este cliente va a hablar con mi supervisor y mi supervisor me va a regularizar con todo el mundo. Estoy enfrentándome y por ahí nos da cuenta, a lo mejor es algo como que tiene resistencia, tiene esto. Hay que superar esos momentos, esos momentos de ira, esos momentos de desperdicio de energía. Te llamo fundamentalmente porque por ahí creemos que todo es negociable, claro que todo es negociable, pero ¿vale la pena? Todo es negociable, sí, sí, totalmente, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena tu tiempo? ¿Vale la pena la recompensa? ¿Vale la pena esa guerra? ¿Vale la pena lo que vayas a obtener, ¿no es cierto?, en contra de este oponente? Todas estas son preguntas que te van a ayudar a ser un mejor negociador, prepárate siempre, baja, acá hay una hoja donde están las 10 preguntas más importantes que todo negociador necesita, ¿para qué? Para lograr un mejor entendimiento al negociar. Estas son las 10, la preparación para descubrir tus intereses objetivos, una, dos, tres, hasta las 10, esto te va a ayudar muchísimo, bajalo, está el link debajo, porque quiero invitarte a que pienses si realmente tu energía, si realmente ese trabajo que le pones hace falta, vale la pena, porque no cambies al ser humano empujando, busca bajar, y hay otros videos, estoy armando muchos videos donde explico cuál es realmente el secreto que tenemos como negociadores, hacia dónde vamos como negociadores, que no vamos a la pelea sin darnos cuenta, sino vamos a una estrategia mucho más sofisticada de lograr que la contraparte pague sus defensas, podamos entender, podamos trabajar éticamente, podamos trabajar en la actitud de él, pueda yo con empatía captar, utilizar también los elementos de Cialdini, ¿cierto? Utilizar los 7 elementos del método de Harvard, ¿no? Todo eso lo tienes acá, nunca temas negociar, por favor, búscalo dentro del libro, yo te comentaba, dentro del libro vas a tener un curso, nos vemos ahí, dentro del curso, baja la hoja, este, y bueno, y te invito a que vayamos a ver un video donde yo comento, donde pongo la parte de Cialdini con la empática historia persuasiva, acá este video donde está los 6 elementos de Cialdini con la empática historia persuasiva, esto te va a ayudar a madurar en cómo durante una negociación podés utilizar la persuasión, ¿ah? mucha gente, mucha gente confunde de que la persuasión es únicamente al principio, y no se dan cuenta que la gente que persuade no utiliza únicamente persuasión al principio, utiliza los mejores negociadores, lo utilizan a lo largo de todo el tiempo, ¿para qué? Para lograr mejores resultados. Si antes de principios para lograr mejor resultados, búscalo, búscalo ya en Amazon, porque estamos en todas partes del mundo, de acá a Estados Unidos, vamos ya mismo a ver este video de la interacción entre los 6 elementos de Cialdini con los 7 elementos de la empática historia persuasiva, perdón, fuerte abrazo. Vamos ya mismo, clique acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!